Vamos a otras cosas, terminó la tercera semana ya desde que se cayó el puente y dos vagones del metro de la línea 12 aquí en la Ciudad de México, ahí muy cerca de la estación Los Olivos, y la zona de Tláhuac sigue siendo un verdadero caos. La próxima semana las cosas podrían empeorar porque van a comenzar, pues comienza ya el funcionamiento de un metrobús emergente de Tláhuac a Atlalilco. En el cierre de la tercera semana sin la línea 12, el trayecto en los transportes alternos es casi imposible. Esta es la fila en la avenida Ermita Iztapalapa, en la estación Mexicalcingo. Son las cinco y media de la tarde. Algunos de los RTP que pasan por el lugar ni siquiera hacen parada para recoger al pasaje. Adentro de la unidad no cabe ni uno más. Yo digo que hay pocas unidades que son las que están mandando y nos da abasto a que nos subamos todos los que usamos el transporte del metro. ¿Cuánto tiempo lleva aquí esperando? Pues ya va para una hora. Para los adultos mayores la situación es aún más complicada. Pues no, ya no se puede uno subir como los pies ya no les sirven tanto. Que no hay buen servicio porque ¿cómo se va uno a ir colgado? En el caso de correr con suerte y lograr abordar alguno de los transportes, ahora hay que enfrentar otro problema. Avanzar a vuelta de rueda. Como en esta unidad que salió de la estación ermita con dirección a Tláhuac. En 40 minutos la unidad solo avanzó dos estaciones. En esta ruta es posible encontrar a pasajeros como Uriel Holguín, quien se dirige hasta Tullehualco, en Xochimilco. La línea 12 lo conectaba con el centro de la ciudad. Ahora hace el doble de tiempo y también gasta el doble en pasajes. Ahorita estoy seguro que ya todas las personas ya están hartas de estar aquí. Todavía falta todavía otro tramo para llegar a Tláhuac. Entonces, la verdad es que creo que le estamos sufriendo mucho. Los usuarios que viajaban en la línea dorada tienen la esperanza de que la próxima semana se reabra el tramo subterráneo de esta línea y que el gobierno tenga listo lo más pronto posible el metrobús alterno. Por lo que han dicho las autoridades, se supone que la próxima semana se define ya si se abre este tramo subterráneo de la línea 12 en el tramo que va de las estaciones de Atlalilco a Mixcoac. Siguen haciéndose algunas revisiones a la estructura del túnel por algunos posibles daños derivados del sismo de septiembre de 2017.